...decenas de bloques de droga en el Golfo de Guayaquil. Durante la incautación fueron capturadas varias personas. 40 bloques de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una lancha fueron decomisados por la Policía Nacional durante un operativo de control en el Golfo de Guayaquil. La embarcación se dirigía a la zona de cuarentena. De la información preliminar que tenemos es que la intercepción se ha hecho en el Golfo de Guayaquil. En más detalles, en este caso, ahora conoce a la Policía Nacional. Cuatro hombres fueron aprehendidos, los mismos que intentaron darse a la fuga por el afluente, situación que fue impedida por los uniformados. Este tipo de infracciones del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se encuentra establecida como conducta penalmente relevante en el artículo 220, numeral 1, y por la cantidad ya establecida, en este caso, que es gran escala, ¿no? Y la sanción para ese tipo de conducta está de 10 a 13 años. De momento se investiga el origen y destino del alcaloide. Informó Jorge Salazar.